Gabriel Chireta Herrera está acusado del crimen de Andrea Neri. La asesinó a puñaladas dentro de la cárcel de Villa Las Rosas el 5 de enero de 2017 en una visita íntima. Ese día Andrea había ido a visitarlos junto al hijo que tenían en común, de apenas dos meses. Cuando entró al pabellón, Chireta la llegó al baño, allí comenzaron a discutir. El recluso Ortiz escuchó unos gritos, entró al baño, vio que Herrera la estaba sujetando de los brazos a la víctima que tenía al bebé. Ortiz dijo que no le ayudó porque ella no se lo pidió. Pero cuando salió, le hizo saber al celador Néstor Cardoso que algo estaba pasando. Primero con señas y luego le dijo, este anticoncha le está pegando. Pero el celador no hizo nada, por eso ahora está acusado de abandono de persona. Luego Ortiz vio como Chireta llevaba a Andrea a su celda, que se resistía pero no pudo evitarlo. Cuando estaban adentro, Herrera hizo que Andrea deje al bebé en la cama y acto seguido la mató. Le asestó 36 puñaladas con una bubia. Ya con el homicidio concretado, Chireta gritó llamando a los guardias, pero como vio que ninguno se acercaba, tomó al bebé, salió de la celda y lo llamó Agüero, el jefe del pabellón. Le entregó el chico y le dijo, vení a sacarla que no se quiere ir. Ya la maté, se acabó la carnería.